Hola amigos, les saludamos desde Motorencube. Esta semana vamos a comenzar con lo que puede ser un hito en la historia del automóvil. Por primera vez, un coche se ha dejado conducir autónomamente sin intervención del conductor por carreteras abiertas en Alemania durante 100 kilómetros. Pero también vamos a repasar el deporte. Sobre dos ruedas, el motocross de Carvallo, puntuable para el campeonato gallego. Y sobre cuatro, el rally príncipe de Asturias, donde prácticamente el canario Luis Monzón se ha proclamado ya campeón de España de rallies. Después del demoledor rally de Ferrol, el campeonato de España comenzaba su periplo asturiano. En el príncipe de Asturias, una prueba muy exigente, con trazado nuevo y que albergó también el certamen europeo al que acudió testimonialmente el italiano Beti. Contra él estaban los habituales del campeonato de España, como Carchat y Sumegán, El local cohete Suárez con un Ford Fiesta R2, los hermanos Pais con el Mitsubishi, además de los twingos de los gallegos Otero, Rantour y Aragonés. Así como el debut de un Peugeot 208, en manos de Roberto Solís, que reaparecía en competición. Jonathan Pérez, por su parte, salía al volante de un Citroën DS3. Ya en el primer tramo de la prueba se produjo el primer incidente reseñable, protagonizado por el alicantino Miguel Fuster, que rompía un palier de su Porsche y, como vemos en estas imágenes, tenía que retirarse. La lucha quedaba, por tanto, centrada en el indiscutible favorito Luis Monzón con el Mini, el Porsche de Vallejo y los Mitsubishi de Chevy Pons, Alberto Meira y Perniaz. En el segundo tramo seguían los incidentes y, después del paso de los pilotos del europeo que iban por delante, entre los que veíamos a Karchat muy animado, se producía un accidente en una zona estrecha que obligaba a neutralizar el tramo. En el tercer tramo, en Santana, veíamos como el italiano Vecchi y Coete Suárez se enzarzaban en la pelea hasta que el transalpino abandonó la carrera, dejando el triunfo en manos del asturiano. Mientras tanto, en el Nacional, Luis Monzón volvía a notarse el scratch, pero no habría brecha sobre un Vallejo que se mantenía cerca. Lo mismo había que decir de Chevy Pons, metido en la lucha de cabeza por Meira y Perniaz por detrás y el asturiano Palacio, a continuación, al volante de otro Porsche 911. En el segundo bucle de esta primera jornada se producía el abandono de Chevy Pons, tras un toque que dañaba su Mitsubishi. También Perniaz tenía que abandonar con el Mitsubishi y un tramo después hacía lo propio, Alberto Meira, que rompía una correa y se quedaba tirado. El rally perdía así parte de sus alicientes en cabeza. Vallejo ganaba en la segunda pasada por Santana y recortaba diferencias, pero lo peor fue que el siguiente tramo de Cangas a Cebo también sería anulado por el accidente de Jonathan Pérez en su nuevo Citroën S3. En este mismo tramo se producía la ruptura de motor del italiano Vetti, que dejaba al líder a cohete Suárez con Cándido Carrera sentado en el asiento de copiloto. Por primera vez en los últimos rallies volvíamos a ver a los Suzukis de Vinges y Anchustegui peleando conjuntamente por la clasificación de las dos ruedas motrices, en las que conseguirían finalmente el primero y el segundo puesto. Y en la Copa Suzuki veíamos una bonita lucha a tres bandas, protagonizada por Víctor Pérez, Fernando Rico y el usense Adrián Díaz. Estamos muy contentos con el rally que estamos realizando, creo que queda mucho rally aún por disputar y estamos todos ahí muy apretados a ser un rally nuevo, pues hay mucha gente en el grupo de cabeza y muy pocas diferencias entre nosotros. Bien, la verdad que bien, el rally, aunque es muy nuevo y me cuesta un poquito fiarme de las notas al 100%, pero Diego está haciendo un muy buen trabajo y me estoy divirtiendo, sobre todo las segundas pasadas que voy un poquito más seguro y los tramos preciosos y mucha afición, así que disfrutando de correr. Estoy corriendo al máximo lo que puedo, porque quizás si me lo haces un poquito mejor, pues igual podría jugar un poco más, pero voy con el nivel de riesgo justo para no tener problemas y aún así aún tuve algún sustillo, así que bueno, poco a poco. Ha sido un día difícil, cambiante, pero bueno, en general bien, nuestros contrincantes directos han tenido bastante mala suerte y bueno, nos ha facilitado por ahora estar en una posición, la verdad es que no hubiese soñado antes de empezar el rally con ella, pero bueno, contento y esperando mañana que todo salga bien y por lo menos terminar en el puesto que sea. Al día siguiente, con una incierta climatología que complicaba las cosas a los pilotos, los hermanos Vallejo equivocaban una monta de neumáticos y perdían todas las opciones a acceder 40 segundos sobre Monzón. También los hermanos Pais perdían opciones a ocupar sus habituales plazas por una avería. En el Campeonato de Europa veíamos como Coete Suárez y se lucía ante su afición con maniobras magistrales en algunos trampos. Entre los pilotos de los Twingo R2, Alberto Otero era el más destacado, alcanzando el triunfo en esta Copa de Promoción, dominada por los gallegos y además aupándose hasta la segunda plaza en el europeo, ordenante de Jorge González. Solís tampoco lo hacía mal sobre el Peugeot 208, lo mismo que Ballín con el Opel Corsa OPC, demostrando a las marcas que pueden animar el campeonato con coches nuevos. Los dos últimos tramos del rally, como se esperaba, fueron dominados por los hermanos Vallejo, que atacaron ya con Luis Monzón conformista y que mantenía una cómoda ventaja. La sorpresa venía de la mano de Palacio, que con una conducción muy regular, se alzaba hasta el podio por delante de Pinges y Anchustegui, que por fin tuvieron una carrera sin sobresaltos, acabando cuarto y quinto. Alberto Otero conseguía su mejor resultado en el Campeonato de España, séptimo, sobre un cada vez más rápido Renault Twin. Mientras, en la Copa Suzuki, el gallego Adrián Díaz lograba un triunfo que aprieta mucho la general de este campeonato, dominada ahora por Víctor Pérez, compasó a cuatro puntos y el propio Adrián a trece. En esta carrera pudimos ver también a Alberto Evia al volante de uno de estos coches. Un rally bastante largo, climatología cambiante y difícil. Ayer, pues, por suerte tuvimos una buena monta de neumáticos y bien, contento de vencer dentro de la Copa de Europa y de, bueno, de hacer unos, creo que unos tiempos bastante decentes con el R2. El Rally muy disputado, creo que con unas diferencias mínimas durante la jornada de ayer y durante la jornada de hoy, creo que ganamos por un segundo y tres décimas, que, bueno, da fe de la competencia que hubo y lo duro que fue el Rally reñido. El Principio de Asturias es un rally muy complicado, además este año se ha centrado con los tramos nuevos en Cangas, en Arcea, tramos que no conocíamos, pero, bueno, yo creo que podemos estar contentos todo el equipo porque hemos hecho muy buena carrera, creo, en dos ruedas motrices. El rally estaba difícil, sobre todo hoy por la mañana, estaba muy complicado con la elección de neumáticos y creo que nos hemos sabido adaptar bien a las circunstancias, ¿no? Y, bueno, esta victoria de dos ruedas motrices y un cuarto de la general, después de la mala racha que llevábamos, pues a ver si de verdad la hemos roto ya de verdad. Hoy por la mañana, la verdad, que nos jugamos el ir distinto a él con los neumáticos para intentar, pues, jugando un poco la contra, a ver si nos podíamos acercar, pero nos salió mal y, bueno, por lo menos pudimos mantener la segunda plaza y en los últimos dos tramos, pues, ya disfrutamos ya con el neumático adecuado y muy bien, la verdad, yo creo que el rally es difícil y para ser la primera vez que venimos aquí, pues, el trabajo del copiloto era importante hacerlo bien y tengo que ofrecitar a Diego porque me llevo muy bien todo el rally. Ha sido un rally muy duro, la verdad es que los príncipes de Asturias siempre son un rally duro, pero este en particular, creo que, de los que recuerdo, ha sido uno de los más duros, más difíciles, neblina, patinaba demasiado, pero, bueno, había que estar ahí, el coche funcionaba perfectamente, el equipo también, no hemos tenido errores ni de conducción ni de mecánicos, con lo que estamos muy contentos de estar aquí en primera posición. La idea es escoger seis puntos que nos faltan para intentar, bueno, para conseguir el galardón de campeón de España y eso es lo que queremos hacer en Llanes. Entonces, seguramente iremos, pero no con la idea de ganar el rally, sino más con la idea de ganar el campeonato de España. La próxima cita del campeonato de España de rally será el Villa de Llanes, el próximo fin de semana. Si quieres conducir cómodo por la ciudad o prefieres una vida todoterreno, el Suzuki SX4 renueva el Plan PIB y con el más completo equipamiento. ¿Lo vas a dejar escapar? Suzuki SX4 con Plan PIB y tres años de garantía de mantenimiento y de asistencia en carretera desde 12.320 euros. ¿Todo lo que necesito? Durante el pasado mes de agosto, un vehículo experimental de Mercedes, el S500 Intelligent Drive, ha demostrado un trayecto de relevancia histórica que es posible una conducción autónoma, también en carretera abierta y en tráfico urbano. Es la primera vez en el mundo que un fabricante de automóviles consigue una experiencia de este tipo. La ruta de unos 100 kilómetros que llevaba de Mannheim a Forzein fue la misma elegida por la pionera Berta Benz, que emprendió con este trayecto el primer viaje de larga distancia a bordo de un automóvil hace ahora exactamente 125 años. Mucho han cambiado las cosas. El denso tráfico del siglo XXI puso a prueba las aptitudes de conducción sin conductor de esta berlina de la clase S, que tuvo que afrontar, de forma autónoma, como vemos en las imágenes, situaciones de alta complejidad, como semáforos, rotondas, peatones, ciclistas y hasta tranvías. Un hecho destacable es que para lograr este éxito no ha sido necesario recurrir a una tecnología especial de alto coste, sino solamente a técnicas próximas a la producción en serie, muy similares a las que ya incorporan vehículos como el clase E y el clase S. Por este motivo, este proyecto marca un hito importante en la vía del desarrollo del vehículo apto para moverse por sí mismo. Al vehículo capaz de conducir sin intervención humana. La penúltima prueba del campeonato gallego de motocross se disputó en el circuito de Bertoa, en Carvalho, bajo la organización de Juan Carlos Puga, que esta vez solo se subió a la moto para controlar que hubiese agua, mucha agua, para un día caluroso. Pero después de las vacaciones de verano se notó que los pilotos, todos más bronceados, tenían hambre de carreras. Pulgares arriba, símbolo de que todo estaba preparado y de que había ganas. La organización, con buen criterio y en un circuito ancho y seguro, unificó en dos parrillas a todos los pilotos. Todo un acierto además de cara al público. Así salieron los pequeños con las motos de 65 y 85 centímetros cúbicos. Y la verdad es que la primera manga deparó sorpresas, ya que fueron los pequeñitos de 65 los que le ganaron el pulso a los mayores. Nicotero y José Canosa salieron como auténticos tiros, demostrando que en verano habían hecho los deberes y siguieron entrenando. Por detrás, los dos gallitos de 85 eran Martín Riobó, el trialero reconvertido, y Breuganto Uriñán, con problemas en la valla, que mantuvo un bonito duelo con Brais Álvarez en pos de esa cuarta posición. Guillermo Loureiro tenía problemas mientras Nicotero afianzaba a su liderato con el paso de las vueltas. Aunque Canosa no arrojó la toalla en ningún momento. Riobó y Breugan también pusieron tierra por medio entre ambos, por lo que la manga acabó así, con los dos sorprendentes pilotos de 65 al frente. En la segunda manga, ya con el circuito más machacado por el paso de las motos grandes, las cosas volvieron a su sitio. En la salida, el más rápido era Canosa, seguido por Martín Riobó. Pero Breuganto Uriñán no quería sorpresas esta vez, y superó a estos dos pilotos poniéndose líder en la tercera vuelta. Otro que venía remontando desde atrás era Nicotero, que superó a Martín y Canosa para colocarse también segundo. Antonio San Pedro, por su parte, sufría una caída que le apartaba de la manga. Cuando todo parecía decidido, comprobamos como el ritmo de Nicotero lo acercaba poco a poco al líder Breugan. Nico exprimió al máximo su pequeña 65, pero al final, medio segundo de diferencia bajo la bandera a cuatros, dio el triunfo a Breuganto Uriñán, que además marcó la vuelta rápida en esta manga. La primera manga salí en punto muerto, porque no le di bien para subir la marcha, y me tocó remontar, y cuando iba remontando, caí, me levanté, y no remontando, me mancharon todas las gafas, y remonté hasta segundo, y la segunda manga ya salí bien y todo, y di que dado primero. En la primera manga salí segundo detrás de José Canosa, lo adelanté en la primera vuelta, y después pude seguir primero todas las vueltas y ganar. Después, en la segunda manga salí cuarto, y después me tocó remontar, fui remontando hasta quedar segundo. Y cambiamos de tercio a un carballo para subir de categorías. Los participantes en MX1, MX2, aficionados y veteranos, compartían una parrilla de 15 pilotos con cuatro peleas diferentes. Rubén Fernández era el favorito tras lograr el mejor tiempo en los entrenos, pero la primera manga no consigue salir rápido de la valla, y ve como Adrián Cruz se pone delante, dejando las gafas del Viguez llenas de barro en el primer tramo mojado de la pista. Cruz exprimió al máximo la moto para poner tierra por medio frente a un Rubén que no iba a copo. José Luis Rodríguez, que llegó a ir segundo, fue cayendo poco a poco en la clasificación hasta el cuarto puesto, mientras Outón pinchaba y tenía que acabar la manga, viéndolos todos desde la barrera. Jorge Paradelo era el que sacaba provecho de todo esto, haciéndose con la tercera posición, que en algún momento también llegó a tener Sergio Fernández, el hermano de Rubén. Pero además de los MX1 y MX2, en pista también estaban los aficionados y los veteranos. En aficionados, Juan Carlos Moreiras, el endurista, era el más rápido sobre la pista, y se alzaba con otra victoria más en esta categoría, en la que la única chica de la parrilla, Silvia Rivas, era tercera. En veteranos, García Moure demostraba que el verano no le hizo perder fuerza, y se imponía a su vez. Adrián Cruz y Rubén Fernández recibían por fin el banderazo, como ganadores en MX1 y MX2. En la segunda manga, Juan Outón, fresco como una rosa, sale como un cohete, pero Adrián Cruz le da caza, poniéndose de nuevo como líder en solo dos vueltas. Pero el que venía con ánimos de venganza era Rubén Fernández, esta vez sin problemas, y que ya en la cuarta vuelta mandaba un hachazo a Adrián, superándole para ir poniendo tierra por medio. La sorpresa agradable en esta manga era para José Luis Rodríguez, que se instalaba tercero y aguantaba en un grupo muy entretenido, donde estaban también Sergio Fernández, paradero y el propio Outón. En Aficionados no hubo sorpresas y Moreiras se divertía sobre un circuito de Carvallo que le iba muy bien, ganando por delante de Moscoso. García Moure volvía a vencer en Veteranos, mientras Silvia Rivas mantenía su lugar en el podio de Aficionados. Al final, Rubén Fernández y Adrián Cruz se llevaban la victoria en MX2 y MX1, respectivamente. Esta carrera de Carvallo, casi la última, que solo quedan las nieves del Campeonato Gallego de Motocross, para terminar, bueno, nos salió bastante bien. La segunda, en los cronos, fui el más rápido, hice el tiempo más rápido, y en los libres igual, y la primera manga salí bastante bien. En el cuarto, pasé a Pepito, después llegué, Outón pinchó y Cruz se me escapó, porque tenía un ritmo muy fuerte, y nada, me quedé sin gafas, porque si me mancharon, no veía, y nada, con el polvo, había un poquito de polvo, la primera manga, y costaba ver sin gafas y nada. La segunda manga salí también bastante bien, sobre tercero, Outón tuvo una pequeña caída, y Adrián Cruz y yo nos pusimos en cabeza, hasta que conseguí pasar a Cruz, y nada, conseguí la victoria, con bastante ventaja, pero bueno, una victoria trabajada, y nada, buen resultado, pero al Campeonato, y a ver qué tal la siguiente carrera, que es en las nieves. Hoy se fue una carrera un poco complicada, en la primera manga, tuvemos ahí una caída fea en los dubis, pero bueno, pudimos remontar, fijamos primero en aficionados, octavos en general, bueno, lo que se trate de aprender, de coñer velocidad, de caro enduro, que nos quedan dos carreras, poder darlo todo, a ver si podemos coñer el Campeonato. El reencuentro del motocross gallego, tras el verano, se celebró en el podium con jamón, como manda la tradición en Carvalho. El 12 de octubre, el Campeonato gallego se cerrará en el circuito de Taboexa, en Las Neves. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.